Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos aquí un circuito con tres resistencias en serie de 5K de 5000 ohmios. Explicamos cómo iba, hemos conectado aquí el positivo y luego la primera resistencia, con el positivo, la otra pata en la misma columna que la pata izquierda de la segunda resistencia y la pata derecha de la tercera resistencia, aquí. Y luego todo esto es negativo cuando termina, ¿vale? Y aquí tenemos para medir, queremos medir los voltajes, ¿vale? Para medir los voltajes le tendremos que poner una pila, ¿no? Pues si no, no hay voltaje que valga. Y entonces la pila se la vamos a poner al positivo, aquí, ¿vale? Toda esta fila, recuerde, que toda esta fila tiene el mismo... está conectada igual, entonces aquí vamos a poner positivo. Y aquí... es negativo. ¿Vale? Y ahora vamos a medir el voltaje que hay en cada uno. Si el voltaje total está en nueve voltios y yo pongo tres resistencias iguales, nueve entre tres tiene que dar tres. Por tanto, el voltaje que mida es esto, el volímetro que lo vamos a poner en voltaje. Vamos a ponerle dos mil veinte, vamos a ponerle veinte. Tiene que ser, tiene que poner un tres. ¿Vale? Si mido, aguántalo aquí. ¿La cámara? No, no toca la cámara. Esto es polímetro. Aguante. Un poquito más para acá. Si pongo el polímetro en la primera resistencia, ¿cuánto pone? Dos coma seis y dos coma siete. ¿Sí o no? Sí. Se acaba de ir. Casi tres. Se gastará un poquito más. Si lo pongo en el siguiente, lo mismo. Dos coma siete, por lo que se pierde. Y si lo pongo en el tercero, lo mismo. ¿Vale? Si las resistencias son iguales, el voltaje se gasta igualmente en cada resistencia. Si no habría que hacer cuenta. Ahora, ¿qué voltaje va a haber entre este y este? Pues si entre este y este hay nueve y lo divido en tres, entre este y este, te habrá tres más tres, seis. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto pone? Cinco coma cinco. ¿Vale? Y entre este y este, nueve. Y entre este y este... Tiene que haber seis. ¿Vale? Pero ya la pira se está gastando. Por eso hay un poquito menos de voltaje. ¿Vale? ¿Ves la idea? Cuando combina resistencia en serie, se conectan de este modo. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.